Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video, el cual es muy interesante porque nos confirma cómo va a ser el diseño de la nueva generación de los iPhone, o sea, el iPhone 11 o el iPhone 2019, dependiendo cómo lo llamen a este. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. No es la primera vez que les traigo información de uno de los principales filtradores en temas de Apple. El nombre de este persona que se encarga de filtrar o filtrador se llama Ben Hesking. Él es una persona que ya lleva bastante tiempo en estos temas y ha filtrado información muy importante. Y hace unas horas ha filtrado una imagen en la cual nos muestra cómo va a ser el diseño de estos dispositivos. ¿Cómo nos lo muestra Mau? Pues les voy a poner ahorita la imagen en pantalla para que la puedan apreciar, en la cual se puede notar que son las tres fundas de los tres nuevos dispositivos que van a ser lanzados. Como ustedes pueden apreciar, del lado izquierdo tenemos la funda de color negro o el case de color negro, el cual al parecer va a ser para el iPhone 11, el que es la versión sencilla. En la parte de en medio tenemos uno que tiene un tono como gris o verde, el cual al parecer va a ser para el iPhone XR. ¿Qué podemos apreciar de esta imagen? Pues que el iPhone XR o el equivalente al XR ya va a tener dos cámaras incluidas, lo podemos apreciar en los dos orificios principales, serán los espacios para las dos cámaras. Y en un costado tenemos dos círculos, uno más pequeño y uno mediano. El mediano sería para el flash o el equivalente al flash y el más chiquito sería el espacio para el micrófono. Por último tenemos para el iPhone 11 en la versión Max. Este es prácticamente igual al primero que les comento, al del iPhone 11. Y si nos fijamos aquí vamos a poder ver que tenemos tres orificios para tres cámaras, se espera que ya tengamos esta funcionalidad como lo tenemos en varios dispositivos, en el cual se espera que uno de ellos sea un gran angular. En este podemos ver las dos cámaras, la tercera que tiene una especie, que es una especie de círculo con un borde salido, ahí iría lo que es el flash y será la parte de la cámara del gran angular. Y en la parte de abajo tenemos el micrófono. ¿Esto por qué ya nos confirma? Porque hace tiempo también se filtró otra imagen en la cual mostraba cómo iba a ser el diseño basado en unos moldes que se utilizan para hacer fundas, algunos moldes en el cual se mostraba este diseño y ya con esta filtración ya de otra fuente prácticamente tenemos confirmado cómo va a ser este diseño. Inclusive cómo se puede ver la manera de acomodar o la solución que dio Apple para acomodar estas tres cámaras. En el caso del iPhone 11R, por llamarlo así, se puede apreciar este acomodo. También esta imagen que les traigo a continuación que es traída por Ben Heskin, podemos apreciar lo que sería una especie de prototipo de cómo podría lucir el iPhone de onceava generación. Podemos ver tal cual como se ve un acomodo muy parecido. La única diferencia es que el micrófono lo tenemos en un costado, no lo tenemos directamente abajo, sino lo tenemos abajo del lado derecho en ambos dispositivos. A continuación les traigo una imagen de otro supuesto prototipo, en este caso sería para la versión del iPhone 11R, en el cual podemos apreciar tal cual como veíamos en el case. Podemos ver las dos cámaras, también podemos apreciar también el flash y un micrófono, el cual puede tener pequeñas diferencias de acomodo basado en el case, aunque si me preguntan a mí en lo personal cómo lo ves, para mí en lo personal como está acomodado en el case es algo que a mí se me hace que va a ser el diseño de los iPhone, o por lo menos el acomodo, y nos confirma que la siguiente versión de los iPhone van a tener un enfoque muy especial a la cámara, tal cual como lo han hecho los siguientes años, pero en este año en especial van a agregar funciones extra que en mi parecer van a ser bastante interesantes. Obviamente vamos a ver qué nuevas innovaciones nos traen para esta nueva generación de dispositivos, porque en teoría ya tocaría un cambio de dispositivos. Asimismo hablando del iPhone 11R, podemos ya empezar a ver cómo serían los colores de esta nueva generación de dispositivos. Aquí en esta ocasión la información que les traigo es complementada y traída por Mark Gorman, él es un reportero el cual se especializa mucho en las noticias referente a tecnología, más en específico para Apple, en el cual les voy a poner ahorita una imagen en sus pantallas para que puedan ver más o menos cómo es el material y los colores de lo que se espera para estos dispositivos. Podemos ver el color blanco, un color como menta, como verde menta, un color púrpura y también un color amarillo, además de un color negro y plateado clásico. De este material se espera que esté hecho esta nueva generación de dispositivos, como les comento, es de la versión R de la nueva generación de los iPhone. Y si se realizara estos colores, los iPhone XR se verían más o menos así, como lo están viendo ahorita en este momento. Así que lo más importante de este video es tú qué opinas. Así que ya sabes que en la letra I que te está apreciando alguna parte de tu pantalla, te dejo una encuesta para que me la respondas. Y en la de comentarios déjame saber tú qué opinas, qué iPhone te gustaría, crees que va a ser una buena generación basado en lo que tenemos hasta ahorita. Obviamente hay que incluir que también el iOS 13 es parte de las innovaciones de la siguiente generación de este dispositivo. Así que ya sabes, en la parte de los comentarios déjamelo saber. También te estará apareciendo en mis redes sociales cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, directamente ahí en mis redes sociales o en el grupo de la comunidad. Ya sabes que en la cajita de información te dejo ese link para que lo cheques. También en alguna parte de tu pantalla te está apareciendo un botoncito donde simplemente lo presionas y te suscribes. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.